Digamos que nos dan esta fórmula molecular C5H10O y este espectro de RMN de protón y nos dicen que determinemos la estructura de la molécula. Lo primero que puedes hacer es calcular el índice de deficiencia de hidrógeno y entonces si tienes 5 carbonos aquí, el mayor número de hidrógenos que podrías tener sería 2N más 2, donde N es igual a 5. 2 por 5 más 2 es igual a 12, así que 12 es el mayor número de hidrógenos. Aquí sólo tenemos 10 hidrógenos, por lo que nos hacen falta 2 hidrógenos, nos hace falta un par de hidrógenos y por ende el índice de deficiencia de hidrógeno es igual a 1. Inmediatamente eso me hace pensar que un doble enlace podría estar presente en esta molécula o un anillo. Vayamos abajo a los valores de integración. Para esta señal hay un valor de integración de 27, para esta señal el valor de integración es de 40.2, para esta señal es de 28.4 y para esta señal es de 42.2. Recuerda lo que debemos de hacer, divides todos los valores de integración entre el valor más pequeño. El más bajo es por supuesto 27, así que 27 dividido entre 27 es por supuesto 1. 40.2 dividido entre 27 está bastante cerca a 1.5. Recuerda que estos son los números relativos de protones dándote estas señales, pero no puedes tener 1.5 protones dándote una señal. Necesitamos un número entero y tenemos que tomar en cuenta los 10 protones en total de aquí. Si multiplicamos 1, 1 por 2, entonces obtenemos 2 protones. Esta señal representa 2 protones. Si multiplicamos 1.5 por 2, obtenemos 3. Esta señal representa 3 protones. Si multiplicamos 1.5 por 2, obtenemos 2. Si multiplicamos 1.5 por 2, obtenemos 3. Si sumas todo eso, 2 más 3 más 2 más 3, esos son por supuesto 10 protones. Ahora ya estamos tomando en cuenta a todos los 10 protones utilizando nuestros valores de integración. Ahora miremos cada señal una por una. Empecemos con esta señal. Tenemos un CH2, ya que tenemos 2 protones. Esta señal representa un CH2. ¿Cuántos protones vecinos tienen esos protones del CH2? Podemos saber eso a través del número de picos en esa señal. Esta señal de aquí tiene 1, 2, 3 picos. Si piensas en la regla de n más 1, si tienes n vecinos, obtienes n más 1 picos. Si tenemos 3 picos, lo único que tenemos que hacer es restarle 1 para saber cuántos protones vecinos son. 3 menos 1 es igual a 2. Estos protones del CH2 tienen 2 protones vecinos. Pensemos en el desplazamiento químico para esta señal. El desplazamiento químico de esta señal está entre dos partes por millón y 2.5. Y eso parece ser la región para un protón al lado de un carbonilo. Y eso tiene mucho sentido, porque calculamos nuestro IDH igual a 1, indicando que podría haber un doble enlace presente. Y necesitamos tomar en cuenta al oxígeno en nuestra fórmula molecular. Continuemos dibujando un carbonilo y estos protones del CH2 están junto al carbonilo. Sabemos eso debido al desplazamiento, ¿cierto? Tenemos el carbonilo y el oxígeno desblinda a estos dos protones un poco y nos da un valor mayor para el desplazamiento químico, comparado a algo en la región tipo alqueno. Bien, pongamos color a estos protones de aquí en magenta. Digamos que esta señal es debido a esos dos protones. Vayamos a la siguiente señal. Tenemos tres protones, ese sería un grupo metilo, un CH3. ¿Cuántos protones vecinos hay para esos protones del metilo? Bueno, solo hay un pico aquí, así que 1-1 es igual a 0. 0 protones vecinos. ¿Qué pasa con el desplazamiento químico? El desplazamiento químico para esta señal es nuevamente más de dos partes por millón, por lo que esta señal está desblindada. Estos protones deberán de estar un poco desblindados y esos deberán de estar junto a nuestro carbonilo. Dibujaremos nuestros protones del metilo. Están desblindados por estar junto al carbonilo. Y hagamos esto azul. Estos protones en azul aquí, estos tres protones nos dan esta señal. Y deberíamos esperar 0 protones vecinos. Esos protones están en este carbono y el carbono de junto no tiene protones en él. 0 protones vecinos tiene sentido. Continuamos con la siguiente señal. Esta señal representa dos protones. Eso es un CH2. ¿Cuántos protones vecinos? Contemos cuántos picos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 picos y le restamos 1. 6 menos 1 es 5. Esperaríamos 5 protones vecinos. Continuamos con la siguiente señal. ¿Cuántos vecinos? Bueno, tenemos 1, 2, 3 picos. 3 menos 1 es 2. Esperaríamos 2 protones vecinos. Estas dos señales de aquí, esta de aquí y esta de aquí, estamos hablando de menos de dos partes por millón ahora. Esto debe de estar lo más lejos posible del carbonilo, ¿cierto? No están siendo tan desblindadas como las dos señales en esta dirección. Estos dos protones vecinos para el grupo metilo deberán ser estos dos protones de aquí. Continuemos dibujando eso. Tenemos nuestros protones del metilo aquí y déjame hacer los rojos. Estos protones en rojo nos están dando esta señal y de esta señal sabemos que estos protones del metilo están junto a dos vecinos. Deberíamos de tener un CH2 junto a ese metilo. Continuamos dibujando ahí nuestro CH2 y este CH2, este CH2 debe de ser esta señal de aquí. Hablemos de cuántos vecinos esperamos. Esperamos 5 vecinos para estos protones del CH2. Simplemente contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 protones vecinos concuerda con lo que estamos viendo en el espectro de RMN y ahora esos protones magenta y rojos están de hecho en ambientes diferentes. Y entonces la versión simplificada de la regla de N más 1 no es exactamente verdadera, pero funciona para este ejemplo. Así que vamos a continuar con él porque lo único que nos importa es obtener la estructura de nuestra molécula. Bien, pensemos en los protones en rojo otra vez. Los protones en rojo deberán tener dos vecinos. ¿Cuántos vecinos deberán tener los protones en rojo? Aquí hay uno y aquí hay dos. Así que esto tiene sentido y esta también tiene sentido. Ya hemos hablado de eso. Pensemos en los protones magenta. Los protones magenta deberían tener dos vecinos. Veamos al carbono vecino de este. Aquí está el carbono vecino. Aquí tenemos un vecino y aquí tenemos un vecino. Y esto tiene sentido. Y ya hemos hablado del protón azul con cero vecinos. Todo parece tener sentido aquí. Y para resumir, asegúrate de contar todos tus átomos y por supuesto obtendrás 5 carbonos, 10 hidrógenos y 1 oxígeno cuando haces eso. Esta era la estructura de puntos que intentábamos encontrar. Veamos otro ejemplo. Tenemos la fórmula molecular C8H10. Continuamos calculando el índice de deficiencia de hidrógeno. Si tenemos 8 carbonos, entonces podríamos tener un máximo de 2 por 8 más 2 hidrógenos. 2 por 8 es 16 más 2 es 18. Para 8 carbonos, 18 hidrógenos es lo máximo. Tenemos aquí 10 hidrógenos. Nos faltan 8 hidrógenos. Nos faltan 4 pares de hidrógenos. Por lo que el índice de deficiencia de hidrógeno es igual a 4. Recuerda que siempre que tu IDH sea igual a 4, debemos pensar en un anillo de benceno. Continuaré dibujando un anillo de benceno aquí. Y veamos la integración. Algunas veces verás a la integración de esta manera. Esta señal de aquí representa a 2 protones y esta señal representa 3 protones. Volvamos a estos 5 protones con esta señal compleja. Esta está en el rango aromático, aproximadamente desde 6.5 a 8. Esos deberían de ser 5 protones aromáticos. Podemos continuar dibujando 5 protones saliendo de nuestro anillo de benceno. Y aunque esos protones estén en un ambiente un poco diferente debido a que el valor de integración es 5 aquí, sabemos que hay un anillo de benceno presente. Y hemos acabado. No nos tenemos que preocupar por los ambientes un poco diferentes. Sabemos que estos 5 protones nos están dando esta señal complicada de aquí. Ahora veamos a esta señal. 2 protones. Eso sería un CH2. ¿Cuántos protones vecinos hay para este CH2? 1, 2, 3, 4 picos. Si hay 4 picos, 4 menos 1 es 3. Estos protones CH2 tienen 3 vecinos. Bien. Veamos esta siguiente señal. 3 protones. Este debería ser un CH3. ¿Cuántos protones vecinos tenemos para los protones del CH3? Tenemos 1, 2, 3 picos. 3 picos. 3 menos 1 es 2. Y entonces dos protones vecinos deberían ser estos dos protones vecinos. Así que continuaremos dibujando un grupo etilo. Este de aquí es un patrón de grupo etilo. Aquí hay un CH2. Y aquí está tu CH3. Dibujemos todos nuestros protones. Tenemos estos protones y tenemos estos protones. Coordinamos los colores aquí. Asegurémonos que todo tiene sentido. Estos protones rojos de aquí deberían de estar dándonos esta señal. Estos protones del metilo. Esperamos dos vecinos porque tenemos tres picos aquí en nuestra señal. Y aquí están los dos vecinos. Uno y dos. Dos protones vecinos. Veamos a estos dos protones después. Estos dos protones nos están dando esta señal. Esperamos tres vecinos porque tenemos cuatro picos. Uno, dos, tres, cuatro. Tres vecinos. Aquí está el carbono vecino. Uno, dos, tres. Tres protones. Y luego este también es un carbono vecino. Pero no hay protones en este carbono. Y entonces solo vemos a estos tres vecinos. Así que todo parece tener sentido. Y nuevamente, cuenta todos tus átomos y asegúrate de estar contemplando todo. Por ejemplo, aquí tienes ocho carbonos de los cuales preocuparte. Por lo que en tu anillo sabemos que son seis. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego tenemos siete. Y luego tenemos ocho. Ocho carbonos es correcto. Y si cuentas todo esto, tienes a tus diez hidrógenos también. Este es el espectro RMN para el etilbenzena. Este fue un poco más sencillo que el ejemplo anterior.